Música Me están poniendo un estofín, me van a disparar Te juro que si no... Estamos grabando la golpiza de Gabino hacia Mónica Se enferma demasiado y trata de matarla y la avienta un barranco No tengo voz después de grabar hoy, pero la amo y qué placer trabajar con esta mujer, mi madre de de veras Pobrecito, mira, lo traemos muy maltratado, pero es que también él se lo merece porque es muy malo Me vas a llevar ahorita donde está Mónica Solo me basta con hacer una llamada para que liquiden a toda tu familia Muy emocionada porque es una escena muy fuerte donde hablo de mi hija Y pues sí, tienes que estar así, o sea, sí duele, es que sí te duele Mónica, 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 ¿puedes oírme? Me encantan esas escenas de acción, me está quedando todo súper padre Y me encanta jugar con sangre y golpeada y así, es muy divertido No, yo no sabía que Mónica era... No, yo tampoco lo sabía Me tocó por el último llamado en mi muerte Muy emocionado, muy feliz de haber trabajado en La Doña En este proyecto que la verdad me dio mucho Conocí buenos compañeros, un equipo excelente Todos los que están detrás de cámara ¡Tres, dos! ¡No! ¡Dos! ¡Cállate! ¡Desgraciado! ¡Contento! ¡Gabino, cómo saben! Gracias porque de verdad... No, no te preocupes Por ti que te juegas la vida De verdad, aplausos, juega la vida Gracias a todos los stands y toda la gente que se juega la vida Los quiero, los amo, los adoro Y gracias por este proyecto de Nuestra Doña Conocí De Nuestra Doña Maravillas Muchas gracias De nada Aquí los garimos Ahora ya no nos están llamando a grabar Ah, no, bueno, vámonos Te encargo de las cosas, ¿eh? Que nadie se vaya a meter ni agarren nada de aquí Que nadie me... Entre aquí en este camerino Porque luego son bien aprovechados Exacto, sí, por favor, todo que esté bien, ¿eh? ¿Qué se puede dar? Ay, qué bueno Ay, decía que hice mucho café, ¿eh? Mira nada más, uno fino Si preguntan, soy just one ¡Suscríbete al canal!